hola gente si yo sé no hay noticias sobre multiversos aunque pienso que este mes hay noticias pero mejor a esta semana la siguiente ya sí o sí pero bueno está haciendo una gran encuesta para aguantar un poquito estas ansias no de que haya el juego de los problemas más pedidos por mi comunidad y en general es una gran encuesta que le está montando en pantalla no hice 16 encuestas con cuatro personas de cada una así que tenemos 16 finalistas no le vamos a estar mostrando en pantalla a lo largo del vídeo todos los personajes me sorprendieron muchos algunos que ganaron pensaba que no tenían tantos fan y tal y sobre todo invitarles a que si cuando ya esté viendo este vídeo va a ver esta encuesta en el canal no que es la última o sea esta ya es de las los finalistas que estaba muy competido no está bien 10 pato lucas escudo y creo que está rey de no porque la encuesta la va después así que le invito a que la vean a la que voten por lo menos que tenga 100 votos no un poquito más ya es más cuando hay más votos de mejor no es más interesante no queda mejor también recordarles que tenemos un grupo de discos así que le invito a que se una el link está en mi vídeo de youtube y también hacemos directo a las noches aquí y en youtube que son los multiversos tal que hacemos directos hablando sobre el juego no de todo lo que queremos ver en el juego los mapas los personajes ahí estamos una pequeña pero bueno buena comunidad limitó que se una si le gusta el juego y se le gusta lo directo no que me sigan por ahí y se suscriban en youtube para atraer más vídeos pero bueno eso que voten que voten por los personajes los más pedidos sobre todo me di cuenta que hay demasiado personaje de cartón network que son pedidos pero que no están o cartón de bolsa lo tienes por aventura y steven universe no como marca para dar muchísimo a faltar muchísimas marcas de de cartón de duerno y hay gente que se va porque más pero nada de cartón del web realmente hay sólo dos franquicias no te dice y faltan más porque dice hay varios personajes pero son de distintas franquicias por ejemplo de superman solo está él no está brainiac o sea un villano el escritor o super que creo que va a llegar aparte de una serie pero no mate una película los lanters creo que van a llegar también mate una nueva película ya saben el nuevo capítulo de dc de james gam no capítulo 1 va a llegar una película una película o una serie de wonder woman o sea antes esa de las amazonas no de ahí va a ser una nueva wonder woman swan team va a tener una película de terror así que probablemente lo veamos alguna vez peacemaker también se terminó el guión así que probablemente veamos si está grabando y salga a final de año 205 inicio tal superman legacy batman break and the ball también salen pero bueno eso son películas que ya estaban batman y superman pero podemos ver skin y tal ahí va a haber un robin así que no sé si van a meter ya el robin ahora o cuando sale la película de 25 de batman de break and the ball pero bueno para que todos estos personajes que queremos lleguen al juego al juego tiene que ir viendo tiene que superar esa barrera los tres meses y ya saben o que multiversos literalmente en tres meses se murió o sea salió en julio para septiembre final de septiembre ya estaba muerto o sea en término de números no nunca tuvo un buen mes hace no mucho vimos las franjas no todos los números rojos todos los jugadores que iba perdiendo en steam que es donde se pueden ver no en consolas habían jugadores también no pero si en este se van todo así en consola es más o menos igual el juego no pudo sostenerse con los jugadores que había y nada gente es sólo una encuesta para poder que más pedidos que más quiere ver la gente no evidentemente va a ver porque no estaba peace maker porque no está aquí ya porque no está no sé leech de la aventura porque no está tales sí sí es por eso nunca voy a terminar la encuesta no porque son que 200 y 100 mínimo siempre hay que son súper potentes que deberían estar en el juego literalmente por por su mérito en sus series sus películas los famosos que son los queridos que son y tal entonces puedes reducir mucho el número pero tratando de meter un poco de adult swing dejar la barbara de cartoon network de hbo meter unos personajes como sheldon cooper algo así de warner general y nada pero voten es simplemente para eso para hacer más amena la espera a que sale el juego y nada si quieren apoyar contenido mucho suscríbanse voy a hacer un vídeo cuando ya termine la encuesta no con con ya el ganador y analizando los ocho más votados o algo así no a ver qué es lo que más quiere la gente y que más las franquicias que más les gusta y tal y nada muchas gracias por este vídeo suscríbete y nos vemos en el siguiente chau chau